Seguimos en la capital del Atlántico, donde en una clínica son atendidas una mujer y su hija de tres años con quemaduras producidas con una sustancia química. Señalan a la expareja de haberle lanzado un líquido. Margarita Ariza, ¿qué tipo de lesiones tienen y qué pasó con el agresor? Les cuento que tanto la mujer como la niña tienen quemaduras de primer y segundo grados en la mujer, en los brazos y parte del rostro, y la niña en su espalda. En un hecho lamentable que ocurrió en horas de la noche, aquí en toda la carrera 38, donde nos encontramos, pero un poco más abajo, en la calle Murillo, ocurrió este hecho. Lo que cuentan algunos testigos es que allí se encontraba el hombre con su expareja y su pequeña niña, y hubo una discusión entre estos y el hombre arrojó el ácido que tenía en un recipiente a su mujer, que tenía a la niña en brazos. Nos acompaña el teniente coronel Gelber Peña, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Le preguntamos, coronel, ¿qué pasó con este presunto agresor? Margarita, en el marco del plan Choque, construyendo seguridad más cerca al ciudadano, la Policía Metropolitana captura a un individuo, el cual minutos antes había lanzado un ácido, como usted lo manifiesta, a la humanidad de su expareja sentimental y a su pequeña hija, la cual tenía en brazos. En este momento están siendo atendidas y el hombre puesto a disposición de la Fiscalía. Tengo entendido que la comunidad incluso intentó linchar a esta persona. ¿Por qué delito será imputado? Bueno, el delito que hasta el momento de lesiones personales, con una situación a espera del dictamen médico y la gravedad de las lesiones, y las personas muy incómodas, indignadas, intentaron agredirlo y fue allí cuando la policía tuvo que proceder a retirarlo del sitio y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Muchísimas gracias, coronel. Bueno, tanto la niña como la mujer reciben atención aquí en la clínica La Merced, ubicado en el centro histórico de Barranquilla. Las autoridades tratan de establecer qué tipo de ácido utilizó esta persona que se encuentra en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y será un juez quien defina su situación.